¡Hola a todos! Soy Nadia G.S. y sean bienvenidos a Cinderella Phenomenon. El día de hoy vamos a continuar con la ruta de Karma. Y después de que hubo una confrontación entre Karma y Rumpel por los favores de la princesa, bueno, no es cierto, pero hubo aquí una pelea de gatos, entre comillas. Y después de la agotadora partida del pueblo, vamos a ver qué sigue a continuación. Lo que no sé es qué tiene que ver Garland con Yurien y todo eso, o sea, todo ese drama no tengo ni idea. No sé si lo vamos a ver aquí en esta ruta porque en la ruta anterior no sabíamos nada. Pero bueno, vamos a seguir. Cuando la taberna ya estaba despejada por el día de hoy, finalmente tuve tiempo para sentarme y relajarme. Estaba sentándome allí. Chihuahua puso una silla y se sentó enfrente de mí. Hola princesa, escucha a Terenis que has hecho un excelente trabajo el día de hoy. ¿Felicidades por mejorar? ¿Princesa? ¿También te estás burlando de mí? ¿Princesa, crees que... Creo que te estás tomando las cosas muy seriamente. La intención de un cumplido es... Es bueno... Halagar a alguien. No para burlarte, no para burlarse de ti. ¿Estás implicando de que en general no soy buena en esto? Nunca dijimos que no fueras buena en esto, solamente que has mejorado el día de hoy. Déjame... Déjame darte una explicación. Voy a poner un show de títeres para niños. En algunas ocasiones los niños vienen a mí y dicen que el show ha sido mejor que el usual. Así que los chiquillos están diciéndote que los shows normalmente no son satisfactorios. No al absoluto. Los niños siempre sonríen a pesar de todo. A pesar de... A pesar de todo lo que les gusta en el show. Siempre y cuando estés dando lo mejor de ti. Eso es lo que importa. La gente en el bar siempre está sonriendo cuando tú entregas la comida a ellos. ¿No es así? No. Ninguno me gusta... Ninguno... A ninguno le agrado aquí. Tal vez si tú sonrieras, ellos te sonreirían de regreso. No voy a sonreír a ninguno de ellos. No les debo nada. No necesitas de verles una sonrisa. Cualquier... Cualquier sonrisa no ganada es falsa. Princesa... Me voy, Wals. Quiero algo de tiempo para mí. Camino hacia las escaleras hacia mi habitación. Ignorando la mirada de tristeza en el rostro de Wals. Tonta... He estado adormilada, recostada, sobre mi cama por horas. En algunas ocasiones escucho los sonidos de la gente caminando a través del pasillo. ¿Quién estará levantado a estas horas de la noche? Tengo que irme y tener aire fresco. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dan zape? ¿Por qué? Están bastante callados esta noche. Me detengo y escucho sonidos viniendo del exterior. Mmm... Vamos a ver la guía. Quedarme adentro. Ok. Me quedo adentro. Pensándolo dos veces, esto sería peligroso. Me doy la vuelta y veo a Dolora mirándome con una... Con una impresionada sonrisa en sus ojos, en su mirada. ¿Viniste aquí a visitar al señor Escoba o algo así? Yo no sabía que ustedes fueran tan cercanos. No lo somos. Es una broma, princesa. Realmente no tiene sentido del humor, ¿verdad? Creo que... La... Creo que tú eres la que no tiene sentido del humor. Tan... Tan... Tan aguda como Cocodrilo, como siempre. Así que... ¿Qué estás haciendo aquí abajo? ¿No pudiste dormir? Yo tampoco. He escuchado algunos sonidos. Solamente... Quería ver de dónde venían. ¿Sonidos? Ah... ¿Sonidos? ¿Ya has hablado sobre algún sonido en el bosque? ¿Estás hablando de algún sonido del bosque? ¿O solamente tienes curiosidad por tu propio bienestar? ¿La curiosidad mató al gato? ¿No lo sabías? Yo no pedí por tu opinión, bruja. Bueno... Eh... A nosotros dos nos vendría bien un poco de aire fresco. ¿No lo crees? La miro a ella con sorpresa. Ven. Sea un... Conozco un lugar al que podemos ir. Delora y yo, eventualmente, nos encontramos en el bosque. Esos sonidos... ¿Suenan como... Metal contra metal? Bueno, supongo que... Ya que tú estás siendo pareja con Karma... Lo encontrarás... Lo descubrirás eventualmente. ¿Disculpa? Doy mi respuesta... Recibo una... La respuesta a mi pregunta cuando caminamos a través de los árboles... Hacia el claro. Finalmente... Se... Veo de dónde vienen los sonidos. Los dos hombres se mantienen de pie claramente con las espadas chocando. Uno de los hombres es Garland. Quien... Pues... Quien sostiene su espada. Lo que me tomó un momento para darme cuenta que el otro es Karma. Pero sin vestido. Así que... Es lo que hace Waltz... Así que... A ver... Así... ¿Qué él era quien estaba con Waltz aquella noche? Ninguno de ellos o Garland... Ni siquiera él y Garland nos toca... Nos notan al principio. Princesa... ¿Te les quedaste mirando? Por supuesto que lo estoy haciendo. ¿Qué es todo esto? Una sesión de práctica. Karma es bastante talento... Usa un... Talentos... Un espadachín bastante talentoso. Y él practica toda la noche con Yuri en Hogarla. Dependiendo de quién está patrullando. ¿Karma puede usar la espada también? El rey me dijo una vez que solamente los caballeros tenían semejante habilidad. Eh... Solo... ¿Quién es Karma? Ah, pero si no... Pero si es la princesa. Ah... Su voz no hace nada... Su voz no es para nada como la voz femenina que siempre escucha a Bel. ¿Karma? ¿Karma en realidad suena como un hombre? Lo noto mirándome entre... Sus ataques con una pequeña sonrisa. ¿Cómo se mantiene tan compuesto y firme con la distracción? ¿Princesa? Karma rápidamente encuentra una apertura en el estado... Eh... En el estado... Daulativo o más bien... Dudoso... O no... A ver... Que quedas mejor... Karma rápidamente encuentra una entrada ante la distracción de Garland. Y entonces... Lo... 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 Tumba al piso con su espada. Aún sonriendo. El estar distraído es morir Garland. Lo... Lo sé. La habilidad que ve... La habilidad para ver distracciones... Y... Entonces... Los alejas de tu mente... Es algo que todo caballero debería hacer. Debes saber todo... Lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y solamente... Atender las cosas pertinentes. Si señor. Ah... Wow... Si eran... Ellos eran prácticamente los... Los meros meros... Este... Caballeros... Este... Del reino... Y... Karma les está dando lección. Wow... La firmeza de... Karma... Karma se mantiene firme con la espada en la mano. Momentos más tarde... Garland se tambalea... Y... A ver... Garland se tambalea en sus pies... Y le da... Una... Obediente... Reverencia... Karma... Siente... Eh... Antes... De... Guardar su espada... Una lenta melancolía... Comienza... A... A brotar de mi corazón... Por alguna razón... Ver su... Su espada... A ver... Por alguna razón... Ver su práctica... Me hace sentir nostálgica... Pero no estoy segura de por qué... ¿Para qué están practicando? Para protege... Para protección... Princesa... Sabiendo que la espada... Es lo mismo... Que saber... A ver... A ver... Para protección... Princesa... Sabiendo que la espada... Es lo mismo... Que saber... Protegerse... Eso significa protección... ¿Para protección? Creo que recuerdo... Tener esa clase de conversación... Con ellos antes... Nunca... He logrado... Descubrir... Eh... Cómo enfrentar a un enemigo... Cuando... Está a unos centímetros de tu rostro... Mi comandante... Llamó eso una vez... El beso del enemigo... Una posición donde tus ojos... Se encuentran... Con los de tu oponente... Debido a la proximidad... La mejor manera de... Superar eso... Es en la posición contraria... Arroja a tu oponente... Debido a que él no está mirando... El beso del enemigo... Que nombre... Parece tan dramático... Como... Para... Suena demasiado dramático... Para un movimiento de espadas... ¿No es así? El... El... Enfrenta... El... Enfrentamiento de espadas... Es dramático... ¿No es así? A ver... No es la más... No es... El más efectivo juego de espadas... Si... Si tiene el propósito de ser deslumbrante... Princesa... No la anoté allí... Buenos días... Princesa... Bueno... La... Más... El más efectivo juego de espada... No puede ser predicho... O habilidad de la espada... Algo así... Swordplay... Manejo de espada... El... Bueno... El más efectivo manejo de espada... No puede ser predicho... El comandante... Dice... Que necesita robustecerse... Y ser rápido... En algunas ocasiones... La habilidad de la espada... Puede... Verse como una danza... Es por eso... Que... Algunos profesionales... Son tan deslumbrantes... Eso... Parece innecesario... Todos... Tienen sus propios métodos... Su propia habilidad... Y todos los caballeros... Peleamos... Por diferentes razones... También... No es para proteger... A todos nosotros... En palacio... Bueno... Sí... Pero protegemos... A todos en el castillo... Por diferentes razones... Princesa... Los caballeros... Protegen... Por diferentes razones... Me doy vuelta hacia Karma... Pero Karma... Tú no eres un caballero... No... Definitivamente no lo soy... Pero... Desde que Garland y Yurien... Me rogaron... Que les enseñara... De alguna manera... Me he vuelto su mentor... No hay manera... De que Garland o Yurien... Hubieran hecho eso... Después de todo... Eh... Ambos... Son los mejores caballeros... De Angie y Ed... Antes de que... Se les... Despojara de sus títulos... Karma... Realmente... Habla con la verdad... Yurien y yo... Eh... Tuvimos que... Hincarnos... Y rogarle a él... Que nos instruyera... ¿Qué? ¿Acaso... Karma... Es tan talentoso? Así que... Finalmente... Estás impresionada conmigo... ¿Qué es lo que crees, princesa? Soy la figura de la elegancia... En este traje... ¿No es así? Sabes... Eh... No sé... Por qué tú... Y Rumpel... Pelean tan... Seguido... Si... De verdad... Son muy similares... No me compares... Con ese tonto... Él no es de mi clase... Codo codo... Guillom... Solo debido a que... Tú vienes de... Tú tienes una... Diferente historia... No significa... Que... Que él sea inferior... Así que... La razón por la que... Estabas tan cansada... El día de hoy... Es debido a que... Tienes que practicar de noche... Supongo que... Me has atrapado... ¿Por qué... Todo tiene que ser un secreto? ¿Qué tiene que ver esto... Con la maldición de Karma? Pero... Él no está en su traje ahora... Eh... Estamos trabajando... En... Hemos estado trabajando... En romper nuestras maldiciones... El día de hoy... Pero... Pero no... Tú decidiste... Quedarte levantado hasta tarde... En la noche... Y practicar... Como si fuera más importante... Es por eso que... Es por eso que... Tal vez por eso... Es probable que... Por eso... Estuvieras tan irritable... En la mañana... Bueno... Nuestra protección es vital... ¿No lo crees? Garland... Tú estuviste en palacio... ¿Cómo es que Karma... Posee más habilidad... Que tú? ¡Princesa! Karma es especial... Princesa... Él tiene más talento con la espada... Que... La mayoría de la gente... Ah... Y... Tengo orgullo de mí mismo... Por ser... Un espléndido instructor... Pero nunca temas... Princesa... Voy a... Lograr... Disipar tu maldición... Después de todo... Tú apenas... Acabas de sugerir... Que aún... Somos compañeros... Él puede estarme ayudando... Con mi maldición... Pero... Eh... Pero... ¿Cómo él va a estar... Presenta... A ver... Pero... ¿Cómo él va a estar... Presenta... A ver... Pero... ¿Cómo él va a estar... Garland? No pierdas el enfoque... Sí señor... El sonido de las espadas... Sigue a través del aire de la noche... Mientras... Me quedo con Delora... Mirando a los dos hombres pelear... ¿Qué arma... Este... Chides... Ah... La palabra como que... No... No me suena... Permíteme tantito... Déjenme busco... Este... Traductor... 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 Mmm... Chides... Reprender... Ok... Karma reprende a Garland seguido... Diciéndole que su concentración... Eh... Decirle... Diciéndole a él sobre su concentración... Karma es un buen espadachín... Tal vez... Incluso mejor que los del... Que los caballeros del palacio... Su continuo... Eh... Manejo de espadas se repite una y otra vez... Mi corazón... A ver... Su... Manejo de espadas se repite una y otra vez... Su... Manejo de espadas se repite una y otra vez... En mi cabeza... Incluso cuando vuelvo a la taberna por la noche... Un recuerdo... Un recuerdo... Oh por dios... Necesito... Traducir una palabra... Por eso espéreme tantito... Ok... Lucet... Te he dicho que los caballeros... Son... Este... ¿Son qué? Un grupo de revoltosos... Pero madre... Son muy divertidos para ver... Ellos son peligrosos... Lucet... Cualquier persona con una espada... Es... Puede usarlo potencialmente contra ti... Pero... Padre dice que esos caballeros... Se supone que tienen que protegerme... Eso es lo que hacen... Eso es lo que se les ordena... Pero... Como personas... Tal vez no sea bueno... Lucet... No son buenos... El caballero... Se le ha dicho... Al rey se le ha dicho... Que los caballeros... Deben usar sus espadas para protegerte... Pero no puedes confiar en ellos completamente... Incluso cuando padre dijo... Que ellos me protegerán... En algunas ocasiones la gente en la que confiamos... Es la más traicionera... Y un hombre con una espada... Es una arma que puede usar contra ti... No importa lo que él diga... Ten cuidado... Porque él te puede traicionar... No te lo había dicho antes... No te había dicho antes... De que no debes confiar en la gente... Pero... Los caballeros son... Incluso los caballeros... Pueden ser traicioneros... No debes confiar en un hombre con una espada... Él puede ser peligroso... Si madre... Entiendo... Trata de entender... Dulzura... Solamente quiero que estés a salvo... Si... Entiendo... Ah maldita... Te odiamos... Uy... Llegamos al capítulo 4... Eh... Capítulo 4... ¿No obvias? Llegamos al capítulo 4... Y todavía no tenemos ninguna buena acción... Lucet apestas... Bueno... Bueno... Creo que... Fue en un capítulo... Fue en un capítulo intermedio... Que empezó la primera zapatilla de cristal en otro... Así que... Dejemos a Lucet en paz... Ya... A ver... Yurien... Si no has venido aquí... Si no has venido aquí... Si no has venido aquí... Con la intención de apuñalarme... Nunca debiste... Dar un golpe... Si... Si madame... Eh... Si señor... Han pasado dos semanas... Desde la primera vez que vi a Karma... Aquí en el bosque... Practicando con Garland... He venido cada noche desde entonces... Pensando que nunca me quedé tanto tiempo con Karma... Desde que realmente... Tengo trabajo en las mañanas... Muy bien... Aquí vamos... Sus dos espadas chocan... Y Karma se carcajea... Mientras arroja a Yurien hacia atrás... Golpeándole ligeramente en el hombro con su espada... Eso te tomará cuatro golpes... Y... Ese fue fácil... Es lo mejor lo que puedes hacer Yurien... Noto que cada ocasión que Karma practica con Yurien... Es Miss Karma... En disfraz... Él dice a que debido a que su mal... Es debido a su maldición... Y debido a que no quiere que Yurien... Se enamore de él... No está exagerando... Dudo que alguien como Yurien... Se enamore con Karma... Debe ser... Tranquila y callada... Garla me dice que... Realmente eres buena en ello... Eh... Lo soy señor... Dice la voz de nadie... Es tan kawaii cuando es niña... Entonces... ¿Por qué hay una excepción al día de hoy? Ah... Señor... Cariño... Esto... No ocurriría... De la... Eh... A ver... Cariño... Esto no ocurriría... Debido... A la manera que estoy vestida... ¿Verdad? Ah... ¿Aún no estás acostumbrada? Ah... Eh... He golpeado con una... Con un este... Con un clavo en la cabeza... ¿Verdad? Eh... No es... No es bueno lastimar a una dama... Por supuesto... Pero la lógica se aplica para los hombres también... Un enemigo es un enemigo, Yurien... Incluso si tu enemigo es una flor delicada como yo... Una... Flor delicada... Yurien... Deberías pegarle en la cabeza por eso... Pero princesa... Él no es delicado en absoluto... Yurien se carcajea... Y... La... Y... La regaño... Se está cargando... A ver... No, 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 no... A ver, vamos a ver... Es... 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 de mí? Tú y Karma parecen llevarse muy bien. Lo dudo. Oh, princesa, me has herido. Tú siempre dices eso. A ver... Tú me ayuras... Tú me... Tú me hieres donde Yurien... Donde la hoja de Yurien no puede. Algo brilla en los ojos de Yurien mientras ella levanta su espada de nuevo. Karma se levanta listo mientras Yurien se precipita hacia él con su espada. Sus espadas chocan de nuevo. Me pregunto... Karma... Karma... Tu espada... Tu espada... Tu espada... Tu espada No estaba débil. Tengo poco... He tenido... Sufro de falta de sueño. Por eso fuiste capaz de alcanzarme. ¿Por qué me estaba escuchando a mí? Él le dijo a Garland el otro día que era crucial. Solo escuchar y mirar lo más importante. Muy bien. La práctica termina por hoy. Veo que Garland viene para su práctica. Karma camina hacia la esquina y toma algo. Probablemente debería volver a la taberna pronto. Pero hay algo que quiero ver primero. En su camino hacia adentro, Yurien le da una... Asiente solemnemente hacia Garland. Él pausa para decir algo... Para decir... Ella pausa para decirle algo. Y entonces me mira a mí. Notando una... Mi vaga curiosidad. A esto vamos mencionando lo buen espadachín que es Karma. Karma. He estado bien... Él... Lo ha estado viendo a él peleando con... Peleando. Y Karma es un buen espadachín. No hay duda de ello. Y aún así... Practicar con él realmente es tan especial. ¿Quién? ¿A quién me dejó tarea? Yo ni en cuenta. ¿Qué? ¿Quién? ¡Ah! Bueno, a ver... él es rápido con sus pies. Y rápido en sus reacciones. Él es una excelente persona con quien entrenar. Incluso mejor que la mayoría de los comandantes del palacio. Puedo secundar eso. Es mucho mejor que Ross. ¿Lo recuerdas? ¿El primer es comandante con el que entrenamos? ¿El que nos presionó... El que nos castigaba por aprender lento con ejercicios extra? ¿Tú siempre tenías más ejercicios de lo que yo tenía? En algunas ocasiones... ¿Tú eres el...? ¿Había algo en lo que tú te distrajeras? Estaba... Estaba mirando... Estaba mirando la manera que tú sostenías la espalda para asegurar... La espada. Para asegurarme de que no te hirieras a ti misma. Oh... ¡Caramba! ¿Qué estás allí? ¡Tentaleándole! ¡Sólo dile! Bueno, yo... Siempre ha sido muy sobreprotector. Bueno, yo... Ellos de repente se detienen al ver a Karma, quien está sonriendo picamente de lado. ¿Por qué tiene esa mirada en el rostro? Bueno, ¿qué es esa figura para mis ojos? No podemos dejar al comandante esperando Garland agita su cabeza, su expresión vuelve algo mucho más serio Cierto Los dos intercambian unas rápidas despedidas antes de que Yurien Se va, agita su mano y se aleje dejando a Garland con karma ¿Tiene vestido el día de hoy? ¿Por qué ustedes dos se oponen a herirme cuando tengo un vestido? ¿O es que estás preocupado sobre arvinarlo? No Es solamente que es extraño, te mueves tan bien Incluso con ese vestido tan largo Pero sí, Yurien mencionó que Yurien mencionó encontrarse con ello una vez Imposible, son la figura de la elegancia Por supuesto señor Garland baja los hombros por el comentario de Garland Los dos se preparan sus espadas y entonces se ponen en el lugar indicado Yurien estaba tomando el turno de Garland Yurien le había entregado la patrulla a Garland ahora Así que Garland podía tener más tiempo de práctica Podría tener algo de tiempo de práctica Así que Garland le has dicho a Yurien ya No No La conversación de Karma siempre A ver La conversación de Karma Que Karma siempre tenía con Garland Era la verdadera razón por la cual me quedaba ver la práctica Yo no entendía por qué Garland respondía a las preguntas de Karma A ver Yo no entendía por qué Garland Las preguntas Las respuestas de Garland Por las preguntas de Karma A ver No, 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 no A ver Yo no entendía por qué Las respuestas de Garland A las preguntas de Garland Me hacían sentir tan deprimida ¿Acaso nunca le dirás nada a Garland? Entonces por qué simplemente no te le confiesas ya? Karma le da un fácil golpe a Garland Y él da un suspiro por respuesta Aún así Garland Pensando sobre Yurien Lo hacía que se distrajera Yo no entendía Lo de sus sentimientos O lo absoluto Pero verlo a él Quedarse callado Me frustraba Yurien es talentosa Nunca seré lo suficientemente Bueno para ella Nunca ganarás A una El corazón de una mujer Si Si no A ver Tú nunca ganarás El corazón de una mujer Si no Si no Si No Compliment Si no Haces cumplidos A su apariencia También Garland Bueno Ella es linda también Hermosa Y Es Y luego soy yo ¿No se supone que ambos son caballeros? ¿No han estado Entrenando juntos Por largo tiempo? Hay una Hay que responder algo Puedo ver ¿Por qué no se lo dices a ella? Puedo ver ¿Por qué no se lo dices a ella? Debido a que ella Es mejor que a mí Que yo No Debido a que Si tú le dices a ella Y ella te Rechaza Será difícil Más adelante ¿Tú entiendes Princesa? Por supuesto que lo entiendo No soy estúpida No Yo No quise decir eso No te ofendas Garland Pero Esa es la manera En la que ella habla La princesa Es una frágil flor Con pétalos Que siempre Tienen Un Inward Curved Inward A ver Curveada Si entiendo esa Pero es Inward Que tienen Un curveado Interior ¿En serio? Ok No te ofendas Garland Solamente Es la manera En que ella habla La princesa Es una frágil flor Con sus pétalos Siempre curvados Hacia adentro ¿Qué es lo que Siquiera Significa eso? Verás Si Yurien Si yo fuera Yurien Probablemente Ya lo sabría Pero Solo estoy Tan confundida Como tú Lo estás Yo no lo creo Yo no creo Que alguien Entienda La mitad De lo que Karma Dice Es sabido A que Yo Yo Desprendo Amor Y dedicación En cada Una De mis Palabras Allí está La belleza De ellas Pero Basta De pláticas Vamos a continuar Señor Vamos a continuar Con nuestro Entrenamiento Me Me quedo Me quedo Mirando Tanto Como puedo Por el tiempo Que yo considero Para volver A la taberna Garland Y Karla Garland Y Karma Siguen Entrenando Durante Toda la noche Tengo una Pregunta Para Karma Así que Puedo esperar Hasta que Karla Se vaya Antes de Aproximarme A él ¿Aún Estás Aquí Princesa? ¿No Estarás Viendo La oportunidad De quedarte Conmigo A solas Por Casualidad? Tengo Suficiente Con Hacer Los Encargos Así que Tengo Una Pregunta Para Ti Tú Siempre Vienes Con La Persona Indicada Así que ¿Qué puedo Hacer Por Ti Princesa Lucette? Tú Le Preguntaste A Garland La Misma Pregunta Tú Le Haces La Misma Pregunta A Garland Todas Las Noches Mientras Entrenas Y Él Te Dice Que No Se Puede Confesar Karma Asciende Este Karma Siente Pero Su Atención Hasta Su Espada Él Inspecciona Cuidadosamente Antes de Guardarla Y eso Me Fustra ¿Estás Frustrada? La La Manera En Que Él Me Ve La Mirada De Él Siempre Me Molesta Oh Cielos Eres Irritante ¿Quieres Preguntarme Por Qué Él No Se Confiesa Debido A Que Estás Tan Frustrada? Sí Supongo Que Después De Dos Meses Me Conoces Un Poco Mejor No Tengo Tú No Sabes Nada Sobre Mí Y Yo No Sé Nada De Karma Tampoco Confesarse No Es Fácil Querida Lucet Seguramente Te Habrás Dado Cuenta Que La Probabilidad De Rechazo Es Significante Es Bastante Significativa Pero Tú Nunca Pregunt Pero Si Tú Nunca Preguntas Si Si Nunca Recibes La Respuesta Y Te Estresas Por Preocuparte Se Queda Contigo Y Lo Arruina Todo Porque Te Me Quedas Mirando Y Esa Es La Razón Por La Cual Eres Tan Distraída Princesa Distraída Tú Eres Más Distraído De Lo Que Yo Soy Princesa Lucette Realmente Eres Divertida Eres Tan Aguda Como La Espada De Un Caballero No Soy Divertida Eso Es Cuestión De Opinión Querida Realmente Él Es Insufrible Y Aún Así Vengo A Él Por Consejo La Parte Más Aterradora De La Confesión Es La Posible Es El Posible Rechazo No Pude Imaginar Amar A Alguien Y Averiguar Que Él No Se Siente De La Misma Mera Por Ti Mis Pensamientos Saltan Hacia El Rey Mi Corazón Se Aprieta Princesa Lucette Karma Toma Mi Mano Y A ver Karma Levanta Su Mano Y Acaricia Mi Cabello Alejándolo De Mi Rostro Me Camino Hacia Tras Sin Darme Cuenta Y Él Y Él Aleja Su Mano Con Un Gentil Suspiro Mis Disculpas Princesa No No Me Lo Puedo Imaginar No Amar A Alguien Y Encontrar De Que Él Y Averiguar Que Él No Se Siente De La Misa Manera Yo Siempre Sabía Que Mi Padre Nunca Me Amó Mi Entendimiento Es Diferente A Lo Que Karma Se Refiere Además Nunca Guardo Amor En Mi Corazón Por El Rey Realmente Ya Me He Rendido ¿Verdad? No Creo No Creo Es Bueno Que No Hayas Experimentado El Rechazo Del Amor Princesa Ese Es El Peor De Los Sentimientos Karma Pide Que Quedarse Solo Y Yo Vuelvo A La Taberna Por Yo Sola En La Noche Bueno Damas y Cabelleros Sería Todo Por Esta Parte De Cinderella Phenomenon Gracias Por Acompañarme Y Vamos A Comenzar A Mandar Saludos Masivos 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 Saludos A Como Guía Hoy A Lian Naname A Ashne Fontaine A Sirena Laura También Ya La Saludé A Heladito Sin Simple A Betoseto A Winter Alguien Falta Creo que No Sigo 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 Viendo Sigo Viendo Los Comentarios Lian Naname También La Suba Ok Muy Bien No Yo No Estoy Soy Un Fantasma Ok Betoseto No Olviden Dejar Sus Comentarios Su Pulgar Arriba Compartir Con Sus Amigos Los Que Me Venden Diferido Y Si Quieren Comparar Con El Canal Pueden Invitar Un Café Está En Descripción De Este Vídeo El Vínculo Cuesta Tres Dolares Y Eso Ayuda Al Canal A Traer Mejores Cosas Cosas De Mejor Calidad Etc Etc En Este Caso Busco Tener La Membresía De Epidemic Son Por Un Tiempo Para Poder Subir Videos Al Canal Y No Tener Problemas Por Copyright Así Que Nos Vemos En El Próximo Video No olviden Dejan Sus